hola cuenta IP cuenta dale 40 dale 40 dale 40 no corre 40 que baja hay que gritar para entrar hay que gritar para entrar ahí vamos rumbo al Mach al infinito y más allá cargando accesible al espacio ya se me estabilizó el cerebro ya 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 ¡Vaya lo vaquero! ¡Andale guacho! Ahora soy mortal, he caminado 80 países, he estado he peleado con cocodrilos, con dinosaurios ¡Relajao papi! DJ Paquito ¡Relajao! Esto es agua, la victoria, Venezuela Estuvo... ready para el otro Juntos ¡Vamos! 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 Gracias.